Niños, Howl es una página de apuestas de skins de Rust, tiene jackpot, tiene coinflip y acaban de implementar la ruleta. Tenéis 50 centavos con el código Volcano. Todos los días os da la opción de abrir una caja gratis diaria en la que os puede tocar skins bastantes tochas. Y para retirar tienen todo tipo de skins, desde Big Green, MP5 Tempered, ahora las habrán canjeado, por eso no están. Y para depositar skins lo hacéis directamente desde aquí o os da la opción de pagar con tarjeta de crédito, PSP, Paypal, etc. Muchas gracias a Howl por esponsorizar este vídeo. ¿Dónde está la caja? ¡Me cago en los muertos! ¡Corre para allá, Volca! Tenía una caja, tío. Se ha quedado por el suelo. Es que no se ve, ¿eh? Las texturas son de locos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es que ni voy a lutear el T-SOS, tío. Voy a guardar esto ya. El full equip este. Y ahora luteamos todo eso, loco. ¡Aquí vivo yo! Pero está guapo el ser, ¿eh? Está a tope, tío. Sí, sí. Está saliendo a la locura ahora. Yo te digo, o sea, yo como estaba haciendo la Petro a las 11 de la mañana, no paraba de venirme gente. Por lo que me ha quedado en la puta locura. Sí, sí. Está muy guapo. Una barquita con dos notas, ahí a tu izquierda. Vale, pues esto tiene que ser armario así, ¿sabes? Perfecto. Cuando podamos, acuérdate, si no lo hago yo, hazlo tú, ¿sabes? De poner las puertas de garaje. Y sobre todo de que esté pendiente a los materiales también, ¿sabes? Que no se vaya acá, ¿eh? Sí, mi amor. Meticuno, lleva tres meses en la manada. Hola, morda, dale duro este guay, plebe. Muy buena, Meticuno. Va a revertado, ¿eh? Voy, voy, voy para ti. Uno muerto. Va a matar, el otro va a matar. Vamos, hijo de Dios. Vente aquí, ¿eh? Vente aquí donde yo estoy. Sí, sí. No sé si lo ha matado o qué. No. Yo le di una a eso. ¿Lo ha rematado? Tienes que salir ya. ¿Lo ha matado? No, estoy muy tocado. A él muy tocado también, ¿eh? No piques, no piques. La otra. Muerto. Muy buena. Loteate, te cubro. Aquí otro. Va muy tocado, ¿eh? Lleva tres hits. Va a ti eso, ¿eh? Lo matas. Estoy ahí ya. Me ha matado, ¿eh? Cuarto, cuarto. A ver si me puede levantar, bro. Cuidado con la piña. No, no, no me levante, ¿eh? No me levante. Cubre mi cuerpo y ya. Sí, yo me luteo, ¿eh? Coge todo y nos vamos, bro. Sí, yo estoy luteado ya. Mi cuerpo está luteado. Todo, ¿no? Sí. Pues venga, vamos. Vamos a lutear de ellos. Pues vamos a lutearlo. No está. ¿Has luteado a Tommy del Nota? No, eso no. Vamos a cogérsela. Uno detrás aquí del muro ese. Vale. Muerto. Bueno. Va a matar, va a matar. Muerto. Joder. ¿De dónde sale el tío? Está ahí, delante tuya. Muerto. Van todos los tíos con Tommy, bro. Sí, sí. Son de los putos huevos estos de mierda. ¿Has visto, no? Sí. Vale. ¿Cuántas Tommy lleva? Una. Y una de 5. Vale. Mira que mete el topo dentro de casa. Mételo ahí, mételo en esa base. Cuidado, ¿eh? Esos serán los del ordo, ¿no? Pues puede ser, porque vienen muy rápido. Sí. Souvenia. Pasan furios, bro. Con traje de rat. Lleva 4. Allí en 210, detrás del arbut. Son dos, ¿eh? Tiene que haber otro por ahí. Uno traje de rat, otro cabeza de hueso. Vamos juntos, ¿eh? Vamos a pusearle. Lo veo. ¿Lo veis subiendo? Arfael, 12, lleva 8 meses en la manada. Grande bolsa. Lleva una. Lleva otra. Estoy muy tocado, bro. Se ha pirado, tú. Vale, vale. ¿El traje de rat ha muerto? No lo sé. ¿Dónde tú le has disparado? Ah, sí, le han matado los. Estoy subiendo. Está aquí, está aquí. Mátalo, 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 mátalo. Headshot. Creo que habrá muerto, ¿no? Motopico tiene este, ¿eh? Vale. Púreme, bro. No, me ha muerto. Te van a matar, ¿eh? Que lo sepa. ¿Venga a mí? Sí, vente. ¿Por qué va a matar? Bro, porque hemos hecho mucho ruido. Van a venir muchos tiesos. Yo no tengo vida. Pero yo estoy a 28 de vida. Hay que tener cuidado porque saben que hay AK aquí y nos van a campear mucho. Sí, sí. No, lo que me voy a poner tras guerra con todo el son ya. Bueno, venía hasta con plano ya tú, para irnos a la casa. ¿Para qué? Venía a comprar ni madera, no sé. Para botearse, lo que sea. Imagino. ¿Y armario? Para la hoguera, todavía está de caldo, ¿eh? Vale, hay que coger Más madera Nos vamos, cúbreme, bro Un compuestazo Mira, ahí viene gente Y otro Tienes otro en 250 Vale, y eso ¡Ah! Son dos No, son tres Bradley, lo mismo otra vez Salgo a la base Aguanta Loco, que hay uno aquí tirando granadas En la base ¿De dónde salen esos tíos, bro? No sé Que son siempre los mismos, loco Son los de la base del horno ¿Sí? Sí Uno se ha cogido la madera y la motocerra Se ha metido para adentro ¿Y los otros? Tengo que haber otro por aquí a la izquierda Pero no lo veo ¿Dónde está? Me ha matado No sé, es que no hay que ir, coño Está en su puta base Ah, y a mí también Rubi ¿Llevas las escaleritas de mano? Eh, no las encuentro Aquí, ¿cuántas llevo? Hay tres, ¿no? Sí Les trata las tres, bro Las tres Venga, vámonos Los suelos son de metal, eh Así que... ¿Cuántas explosivas llevas? Yo llevo... Yo llevo un stack Ahí medio En la puerta Acaba de salir uno con Ratsuit Para afuera ¿Se han ido? O sea, están fuera Dos de ellos están fuera Ahora mismo Se han ido como para el poblado pesquero Ha salido uno tieso Y otro con Ratsuit Aquí a la derecha La escalera, Rubi Mira, y sale otro Sale otro Tomad las escaleras Están por detrás Poned la escalera arriba De la base Casi me mata, eh Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Ha matado Muerto el de abajo Estoy llegando, Rubi Muerto el de arriba también Buena Muy buena, Rubi Hay un tieso Hay un tieso por 30, eh Se está looteando, eh Cúrate, papo Muy buena, bro Me looteo, eh Buenísima Cuidado arriba Hay que subir ya Poner las escaleras El fanbox tiene que ser Venga, pasa Estoy quitándole el loot a este Viene farmeado, tío Entra a la puerta, bro Uno por fuera, eh Cubre la puerta Le va a dar a la puerta Dale Creo que me abre y me mata, eh Sí, sí Vale, buena Cae ahí Me tiro yo Estoy subiendo Estoy yo abajo Tengo las escaleras Muerto Baja, baja, bro Vale Vale, me tiro ¿Dónde está la setopeta? Cuidado, cuidado ¿Dónde está? La veo, eh Está todo abierto, bro Hay que romper esa puerta, eh Vale Pero poned una escalera Poned una escalera Que nos mata la cheto, eh Romperla Que está todo abierto Ahora subí, eh Cuando le quede poco Y la rompo a F1 Avísame, eh, Rubi A 60 Vale, me subo, eh Me subo Rompera Espera, eh Cubrirme, ¿vale? Súbete, Alberto Espera, espera, eh ¿Cómo va? A un tiro está Vale Estoy yo arriba, eh Es difícil, eh Meterla Ay, bro Que como mueras tú, F Voy para abajo, eh No serás tú La guililla Me he muerto, bro Me he muerto, hermano Tú tienes F1, ¿no? No Yo tengo 5 Yo tengo 5 Claro Pues tenéis que tirarla vosotros Como podáis Y tiradme una escalera de mano No, yo no tengo más escalera Rompo a la puerta Mátalo, matalo Luteo yo es Tenéis que entrar, ¿eh? Listo, listo ya Dentro Bueno, adentro Está todo ya ahí abierto, ¿no? Romperle los sacos A una puerta Voy, voy, voy ¿Cuántas explosivas tienes? Eh, me quedan muchas todavía Tírala tú Tírala tú, tírala tú a explosiva, va Déjame Ahora te pongo saco, bro No, sí Creo que puedo subir, tío Vale, abierto Me queda solo una... He subido, he subido Abierto el armario He subido Limpia, limpia, lista Me tiro Vale, voy a sacar esto Voy a sacar... Joder, me cago en los muertos Bro, chill Te he dicho que me tiro, bro Claro, pero nosotros pensamos que están fuera, cabrón Joder Y aquí lo hice, me pongo Has limpia, lista, ¿no? Sí Bien, bien ¿Y lo saco? ¿Lo habéis roto? Sí ¿Y qué han hecho esta gente? Si no han defendido Una puerta doble, ¿eh? Para arriba Una puerta doble estoy haciendo No, la tengo Tenéis mi Akita, ¿no? Sí Tiradme la cara No No han hecho nada, bro Ponla aquí arriba, mira Han defendido desde arriba y ya está Y ya está Y se han quedado con cooldown súper rápido Se han quedado... Uy Han tirado una pila ¡Ha matado, me ha matado, bro! De locos, bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.